Bueno, eso es importante, es bueno que tener la confianza del entrenador, así que bueno, trabajar pensando en lo que va a ser San José, dejando atrás lo que pasó con el ente petrolero y tratar de buscar las tres unidades. Porque esto es rápido, hay que volcar la página y pensar en el próximo partido, que en este caso es San José, ¿no? Sí, por supuesto, esto hay que dar vuelta la página, volver a empezar, así que nada, seguimos punteros, gracias a Dios. Acompañado por dos equipos más, pero lo importante es que vamos a ir a buscar las tres unidades como sea a Urú. Ante un San José que siempre es complicado, pese a que ustedes han logrado victorias importantes allá, pero es complicado siempre. Sí, es complicado, es complicado porque juegan en su casa, siempre tienen la ayuda de su altura también, así que nosotros hemos hecho buenos partidos. Vamos a tener que quitar el balón, tratar de tener mucho juego y sobre todo de llegar a convertirlo lo antes posible para desesperarlos a ellos y nosotros manejar el partido más tranquilo.